Estudiantes de la Especialización en Docencia reciban ustedes una bienvenida muy cordial, muy calurosa a esta materia llamada Pensamiento Pedagógico. Pensamiento y Pedagógico es una materia que vamos a tener durante todo el semestre, 17 semanas, vamos a trabajarla. Consta de 4 unidades y al igual que el resto de materias que ustedes encuentran en Campus Virtual, tiene un índice y por pestañas están separadas secuencialmente las unidades. En este caso tenemos 4. En el índice o página principal del curso encontramos el título de la materia, una pequeña introducción de la materia donde estamos hablando de qué es lo que busca esta materia, a qué le contribuye a usted. Encontrará también una información acerca del tutor, que lo llevará a un enlace donde ustedes podrán indagar un poco más sobre la hoja de vida de este servidor, que voy a hacer su tutor. Encontrarán también, muy importante, la guía de actividades. En la guía de actividades, me voy a permitir abrirla, ustedes van a encontrar unidad tras unidad, las diferentes actividades enumeradas con la fecha de entrega, el tipo de nota y el porcentaje o peso en la nota final, pues para que en total de 100%. Así pues, usted desde el inicio conoce, está informado, estará informado de las actividades que debe entregar. Ahora, si bien es cierto, la próxima actividad tiene una fecha de vencimiento, no quiere decir con eso que usted no puede entregar la actividad antes. Usted puede entregar la actividad antes de la fecha estipulada. Simplemente, la fecha que está en este cuadro indica el momento en que se cierra el permiso de entrega. Volvamos al curso. Pensamiento pedagógico también cuenta con algunos recursos, orientaciones para obtener una calificación elevada, normas APA y algunos consejos de cómo elaborar esos trabajos. Ahora, todo trabajo que usted entregue debe tener portada, debe tener toda la presentación según normas APA y citación de textos y bibliografía. Es muy importante. También, entonces, en pensamiento pedagógico, vamos a tener una primera unidad llamada pensamiento pedagógico. En pensamiento pedagógico, vamos a hablar un poco sobre conceptos de pedagogía, enfoques e investigaciones que tienen que ver con este pensamiento, algunos teóricos importantes. Vamos a hablar de pedagogía como disciplina, la relación entre la pedagogía y la educación. Vamos a hablar un poco de Comenio. Vamos a hablar un poco de Pestalozzi, de Herbert, de Dewey. Y, por qué no, hablaremos también de la pedagogía actual y de los principios y modelos pedagógicos los cuales se derivan de esos pensamientos de los autores que se van a estudiar. Todo esto lo encuentran en descargable la unidad. Usted deberá leer este descargable. Leer también los archivos complementarios. Son el apoyo a ese descargable la unidad. Deben tener en cuenta esto que tenemos aquí como archivos complementarios, las rúbricas de evaluación. Porque las rúbricas le dicen a usted qué criterios va a tener el docente para evaluarlo a usted. Así que, al final encontrarán ustedes las actividades junto con su rúbrica. Lo mismo pasará en la unidad número 2. En la unidad número 2 hablaremos sobre el saber y el discurso pedagógico. Entonces, hablaremos de esa naturaleza del discurso pedagógico, del saber pedagógico, los fundamentos del saber pedagógico, los elementos constitutivos y también las dimensiones de este saber. Por supuesto, encontrarán el descargable, los archivos complementarios y las rúbricas necesarias para el trabajo que van a desarrollar aquí en las actividades más abajo. En la unidad número 3 encontrarán pedagogías críticas. Este va a ser una unidad muy interesante y que a mí me apasiona mucho. Porque ahí encontraremos pensamientos desde las teorías críticas en Europa, escuelas de Frankfurt, y cómo ese pensamiento que evolucionó de la escuela de Frankfurt fue a dar a la escuela, específicamente en la pedagogía. Hablaremos un poco de Michel Foucault. De pronto usted ha escuchado hablar de este francés, sociólogo además, francés. Algunos dirán que un poco paranoico, pero tiene unos pensamientos muy interesantes. Después de estudiar a Foucault, francés, nos volveremos a Latinoamérica para estudiar algo de la ola de Paulo Freire, el gran pedagogo brasileño. Por último encontrarán la unidad número 4, donde ustedes abordarán la temática de pedagogía y tecnologías de la información y comunicación en esta época. Entonces vamos a hablar de qué relación tienen las tecnologías con la educación, cómo se complementan, qué aporte hacen a las tecnologías al acto educativo, y por supuesto hablaremos un poco de pedagogía e investigación. Queda por decirles que bajen los descargables, bajen el plan de curso y apropienlo como su herramienta fundamental de trabajo. Bienvenidos a esta materia, pensamiento pedagógico. Mi nombre es Wilson Arana, soy licenciado en matemáticas y física, magíster en informática educativa de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile, y actualmente candidato a doctor en Humanidades y Artes, Convención de Educación de la Universidad Nacional del Rosario en Argentina. Bienvenidos.